Muchas gracias a los medios de comunicación que me hacen favor de acompañarme en este desayuno al que me permití pedirles el favor de su tiempo para que pudiéramos platicar de temas de interés para el municipio de Pénjamo. Bueno, ustedes conocen y saben que desde hace algunos días en redes sociales, en forma directa y usando diversos medios de comunicación y de expansión de estas noticias, se dio a conocer mi aspiración de buscar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional para el municipio de Pénjamo. En esa medida estuve atento a la aparición de la convocatoria, reuní los requisitos que se establecen en ese documento. En este momento les puedo comentar que logré la etapa de precandidato. Estamos el día de hoy cerrando como fecha una precampaña permitida por las reglas electorales que nos rigen en este momento y fundamentalmente también por los estatutos del partido al que yo pertenezco. Me permití invitarlos para darles a conocer oficialmente mi aspiración de buscar esta candidatura. El partido tiene fechas para resolver establecidas en los documentos que para este efecto se han emitido, que máximo es el día 29 o 30 de este mes, para saber quién de los dos que aspiramos en este momento en el municipio de Pénjamo podrá ser el candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional. Le doy a sus órdenes si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si hay algo que ustedes en algún tema en especial que quieran que podamos abonarle o les pueda yo comentar alguna inquietud que tengan. Yo aspiro a ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Estoy haciendo mi trabajo con las medidas sanitarias, con todos los cuidados que se requieren en este momento. He recorrido el municipio, he estado viendo una respuesta muy favorable, he estado viendo una respuesta de entusiasmo de los militantes y simpatizantes del partido a quienes en este momento va orientada y encaminada esta pre-campaña de la que les hablé al principio de mis palabras. ¿Podrá haber alguna... la candidatura pudiera ser de unidad, es decir, entre tú y el otro aspirante pudieran llegar a algún arreglo político? Quiero comentarte, Juan Carlos, que de parte nuestra ha sido esa la premisa número uno que hemos tratado de manejar. Hemos mandado todas las señales necesarias hasta donde nos ha sido posible dialogar de que es necesaria una planilla de dignidad, es necesario que salgamos juntos. Yo reconozco que en este momento el partido que yo represento, al que yo pertenezco, no está en su mejor momento. Hay desánimo, hay mucha apatía, hay mucho rechazo. Es un trabajo muy fuerte el que tenemos que hacer para reposicionar al partido y no lo podemos hacer divididos. Creo que es el mismo sentir del Comité Directivo Estatal. De parte nuestra, en todo momento estamos prestados al diálogo. Desconozco de las otras partes cómo estén ellos llevando sus cosas o hasta donde las quieran estirar. De parte nuestra, creo que sería el mejor escenario que salieramos de unidad. De aquí a antes que se tome la decisión, el CEN de Guanajuato, del PRI, ¿hay alguna negociación? ¿O se van a ir hasta que la comisión que haya designado el PRI en Guanajuato designe quién sea el candidato? Porque se habla mucho de que Marcinino tiene una campaña solamente para buscar una regiduría para alguien. Y que esto es todo un teatro y que a final de cuentas no busca la candidatura. ¿Qué hay de esto? Desgraciadamente le han dado un manejo a las cosas en la que no se le abona a esa unidad de la que es necesaria y de la que estamos hablando. Se comenta que Marcelino está buscando una regiduría solamente con todo este trabajo. Yo quiero comentarles categóricamente que eso no es cierto. Yo a nadie le he pedido una regiduría y con la otra parte que se tendría que tender los lazos de diálogo. Yo creo que más bien de allá para acá, porque allá tienen la representación del partido y una de sus obligaciones es precisamente que el partido que representan salga fortalecido. Yo me he prestado, no he recibido ninguna invitación, no se me ha buscado en ningún momento. A nadie le he pedido regidurías. En este momento Marcelino está jugando para ganar. Y la gente que Marcelino está convocando tienen el mensaje de que vamos a buscar que seamos los abanderados del partido. Si el comité directivo estatal o la otra parte me invitan a un diálogo y hay alguna propuesta, por supuesto que me prestaré la plática al análisis, al diálogo y veremos si las propuestas que se supone que podrían hacer son viables para la unidad del partido. De ser así, de Marcelino tendrán toda la voluntad necesaria. De no ser propuestas que dejen satisfecho o que le puedan abonar en la práctica realmente a la unidad, Marcelino no está buscando candidatura de regiduría. Marcelino quiere ser candidato del PRI a la presidencia municipal de Péngamo. En esta pre-campaña que vino haciendo Marcelino, con la militancia del PRI, ¿cuál es el sentido de esa militancia que ha visitado Marcelino? ¿Y cuáles son las inquietudes que te han hecho llegar? Bueno, tenemos definitivamente un punto o varios puntos a favor. Conocemos a la gente, conocemos a los militantes, a los militantes de antaño, a los militantes de siempre, al padrón del partido, y eso le permite a Marcelino tocar las puertas correspondientes. No le andamos adivinando. Sabemos dónde están los juristas en este momento y los hemos ido a buscar, el entusiasmo es muy alto, las expectativas son muy altas, la gente nos muestra júbilo, nos han mostrado apoyo. Es natural que encontremos algunas resistencias, han sido muy mínimas. La gran mayoría de las opiniones de la gente que se está sumando son de mucho entusiasmo. Creemos que de darse la candidatura, la expectativa crecerá y crecerá mucho, porque además, perdón que yo lo diga, pero buscaremos en todo momento la unión de la juventud, que así va a ser muy importante, va a ser muy fundamental la participación de los jóvenes. Si Marcelino no conoce a tanto joven, en el equipo de Marcelino hay quien sí los conoce, hay quien sí sabe quiénes son, iremos a buscarlos y Marcelino acompañará a esos equipos a hablar con los equipos jóvenes y hablar fundamentalmente con los grupos de mujeres que van a jugar un papel fundamental en todo esto. Las expectativas son muy altas, sabremos buscarlas, sabremos organizarlos y aquello para lo que no tengamos capacidad, también sabremos pedir la asesoría correspondiente para poder tomar las mejores decisiones. ¿Cuánto se espera el fallo? El fallo tiene como máximo el día 30, de acuerdo a la convocatoria y al manual de procedimientos que rigen este proceso. Desconozco si antes de esas fechas lo resolverá el Comité Directivo Estatal a través de la comisión que el Consejo Político Estatal designó para esto. Hay una comisión especial designadora de candidatos, ella es la que tiene la responsabilidad, tienen como fecha máximo el día 30. Marcelino, la contraparte dice que ellos son los que han trabajado, que la parte del PRI, sectores y organizaciones apoyan a la contraparte. ¿Qué tanto hay de cierto que Marcelino está apareciendo en las últimas instancias tratando de ser oportunista por el momento político? A mí me acompaña el líder municipal de la unidad revolucionaria, en este momento. Me acompaña el líder municipal y precandidato a diputado local del movimiento territorial en el municipio de Pénkmo. Me acompaña el líder municipal de la Confederación Nacional Campesina. Me acompaña el líder municipal de la Red de Jóvenes por México. Me acompaña el líder municipal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. No está presente la líder de las mujeres en el municipio por motivos de resguardo de su salud, pero está sumada completamente. Los sectores y organizaciones, en su gran mayoría, están con Marcelino en esta etapa, en este momento y en estos trabajos. Yo no sé si la otra parte esté trabajando o no. Yo no me he ocupado de andarlos supervisando ni de andarlos poniendo piedras en el camino. Si avanzan, qué bueno que avancen porque se necesita la presencia de PRIistas en el municipio de Pénkmo. Y a mí me da gusto que la otra parte trabaje porque estarán hablando del PRI, estarán moviendo al PRI y llevarán la presencia del PRI a donde ellos dicen que van. Lo que sí me consta es lo que Marcelino está haciendo. Y Marcelino está trabajando y está trabajando fuerte. Y en esta pre-campaña he podido subir reuniones de trabajo que con diferentes sectores de la sociedad, del PRIismo y de sus simpatizantes, he venido desarrollando. Me han criticado que porque son tiempos en que no debo de hacer trabajo, la pre-campaña me lo permite y las medidas sanitarias también. resguardando las medidas sanitarias me permiten un número reducido, espaciado y cuidado de personas que me acompañen. Eso hemos hecho. Pero hemos llevado la voz del PRI, hemos llevado la voz que representamos en esta aspiración a todo lo largo y ancho del municipio. Marcelino está trabajando y de eso sí, doy fre. De la otra parte, desconozco qué estén haciendo. Ingeniero Marcelino Elisabara Cervantes, estoy viendo los comentarios que está emitiendo nuestro auditorio y quiero hacerse los patentes. Son sentimientos encontrados. Estoy viendo mucha gente joven que inclusive, pues, desconocen la trayectoria del ingeniero Marcelino Elisabara Cervantes. Permítame expresarle, recandidato, siento como si estuviera retrocediendo 15 años atrás. Veo a un Marcelino con capacidad, veo a un Marcelino con mucha confianza en sí mismo, veo a un Marcelino con mucho ánimo, con mucho anhelo de volver a servir a su pueblo. Los que, pues, en su momento tuvimos la oportunidad de cubrir los trabajos que Marcelino realizó al frente de la presidencia municipal, sabemos que fue un gobernante, bastante acertado, sabemos que realizó un trabajo de muy buena calidad, muy aceptable para el municipio de Tejano. ¿Las obras ahí están? ¿Los hechos? ¿Las acciones? Claro que sí. Yo le pregunto a Marcelino, en esta ocasión, con toda la actitud, Marcelino. Con toda la actitud, licenciado Camarillo, mi amigo, Pancho, como te digo, y te lo digo así porque tú me dices ingeniero y han reclamado que no soy ingeniero, efectivamente no lo soy. Ese es un apodo que me gané cuando yo trabajé en la reforma agraria y jamás he firmado un documento donde yo me ostento como ingeniero. Soy licenciado en Administración de Empresas, titulado y con mi cédula. Jamás tampoco lo he presumido, pero sí me preparé para poder entender todo lo que en la vida tengo que representar y todo lo que en la vida tengo que, de alguna manera o de otra, contribuir para que se avancen. Estamos con todo el ánimo, licenciado. En Pénjamo, Marcelino ha sido muy atacado porque es un liderazgo y perdón que yo mismo lo diga, es un liderazgo que si lo acabamos, acabamos un ala muy importante del Partido Revolucionario Institucional y aquellas corrientes que no quieren un PRI fuerte acabando a Marcelino logran uno de los objetivos. Sin embargo, yo soy de servicio, yo sé atender a la gente, yo no invento programas. Ayer me preguntaron los jóvenes de algunas actividades que se tuvieran que realizar y les digo que en este momento ni siquiera son inventables. Ahí están los montones de la basura por todo el municipio y toda la cabecera municipal que no son atendidos. Está oscuro el municipio, no hay energía eléctrica, ahí está el basurero que ya desbordó completamente el control. Estamos sumidos en una situación de inseguridad que la gente vive con miedo. Ayer, antier, antiantier, todos los días le tocan a Marcelino a la puerta. La gente me dice ayúdanos a conseguir oxígeno, ayúdanos a conseguir una cama en el hospital. Marcelino, tengo un enfermo y nadie me hace caso. Marcelino, quiero medicamentos. Marcelino, se me murió mi enfermo. No tengo con qué sepultarlo. Quiero que me echen la mano para conseguir algún dinero. Eso es lo que la sociedad me está demandando en este momento. ¿Y por qué buscan a Marcelino si hace 15 años que dejó de ser autoridad? Seguramente porque hay confianza, seguramente porque sí respondo, seguramente porque sí me meto en la problemática de la sociedad. Sé perfectamente por qué estoy buscando representar Pénkamo. Sé que soy de servicio, sé que voy a servir. Si finalmente pudiera yo tener el beneficio de la mayoría de las voluntades en las etapas que se van a vivir de hoy en adelante, que la gente tenga jóvenes, mujeres y adultos, que tenga la seguridad, que en Marcelino habrá confianza, habrá diálogo, habrá... Quién lo sepa escuchar y toda la voluntad para encontrar las soluciones y salgamos adelante en estos tiempos tan difíciles y tan complicados. Ahorita no hay que inventar programas. Ahí están los programas diciéndonos qué tenemos que hacer. Ahí está la economía de las señoras. Ahí están los comerciantes que nadie les hace caso. Esos son los que tenemos que atender. Resolviendo eso, hablaremos de la obra pública, hablaremos de otras necesidades que el Pénkamo también necesita para su desarrollo. Por eso regresa Marcelino, porque no se están atendiendo las cosas. Me lo demanda la gente, me lo exige la gente. No es un capricho de Marcelino. Fueron muchas reuniones, fueron muchas opiniones las que finalmente terminaron convenciéndome de aceptar esta tarea. tan difícil en estos tiempos. En eso andamos, Pancho Camarillo. Muchas gracias, señor. Si me permiten, yo también quiero darle seguimiento a un comentario. Dígame. Fíjese bien, señor Marcelino. Gustavo Pacheco comenta, queremos sangre renovadora con ideas progresistas. Ya no queremos más de lo mismo. ¿Qué dice al respecto, don Marcelino? Yo también estoy de acuerdo y es algo que yo he reclamado. Repetidores ya no. Sin embargo, hay un detalle. ¿Dónde está, pues, la sangre nueva? ¿Dónde están esos liderazgos? Si a mí me dicen que sale un joven mejor que Marcelino, yo con gusto le dejo mi lugar. ¿Pero en dónde están? La convocatoria nos dice, cumple con estos requisitos. Yo los cumplí. Ese liderazgo que me exigen, adelante. Yo también estoy de acuerdo porque los mismos, seguramente, son situaciones difíciles. ¿Por qué el maestro se jubila? Toda la vida es maestro, para eso se prepara. ¿Por qué se prepara toda la vida un mecánico y se muere de viejo siendo mecánico? Pues, para eso estudió, para eso se preparó. En los que estamos en la política, también la escuela de la vida nos va forjando en esto. Andamos en la actividad, estamos cerca de la gente y hay quien se fije en nosotros. Yo opiné más de una vez que yo no fuera el candidato, que yo no fuera el aspirante. Sin embargo, no hubo quien dijera, yo quiero y no hubo quien dijera, proponemos a otro. Todas las voces concluían con Marcelino, no crean que estoy en esto por ambición personal, ando preocupado, no son tiempos de presumir, no son tiempos de sentirnos, son tiempos difíciles, inclusive en materia de seguridad. Ahorita lo mismo, se muere un presidente que un gobernador que un ciudadano común y corriente, ya no hay seguridad para nadie. Todo eso lo sabemos y nos trae preocupados. Venimos a una tarea que no hay otro que la quiera hacer y si la quiere hacer que levante la mano y si es mejor que yo, con gusto le dejo mi lugar. Gracias. ¿Alguien más? Pues esas son las expresiones y manifestaciones de Marcelino Elizabra Cervantes, el ingeniero Marcelino Elizabra Cervantes, como carajos nombre, una persona, amigas, amigos, con mucha experiencia, con mucha capacidad para gobernar los destinos de un municipio como Péntamo. Enhorabuena, la mejor de las sueñas, no sé. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias porque le van a conocer al municipio las aspiraciones de quienes andamos queriéndolo representar. Finalmente, nos sometemos al juicio de la sociedad. Si Marcelino es candidato el día de mañana y la mayoría lo apoya, será presidente. Si Marcelino no es el indicado para ser, las mayorías tienen la voluntad. Con su voto en su momento, definirán a quién quieren. Yo me someto al juicio ciudadano, yo me someto a que me analicen, yo me someto a ser el aspirante que finalmente la sociedad tenga un perfil más para tomar su decisión. Si convenzo al final de cuentas, lo sabremos. Si no convenzo, respetaré la decisión de las mayorías. Gracias.